Erick Santillán, director municipal de Protección Civil, señaló que a partir de este lunes prácticamente se están haciendo los recorridos en todo el municipio por los negocios no esenciales para que sean cerrados, derivado de la contingencia sanitaria que se vive del COVID-19. En supermercados pues bueno tenemos que hablar ya con lo que son los gerentes de las tiendas comerciales para darles la pauta y ver que el seguimiento que ellos ya han estado tomando y de ahí en fuera todo lo que son negocios no prescindibles que no sean prioritarios a partir de hoy empezamos ya con lo que vienen siendo los cierres obligatorios y si hay falta de participación o el personal se niega ya podemos aplicar directamente suspensión de actividades y hasta clausuras y eso ya pues ya viene este en la modalidad de multas, recargos y todo lo que conlleva. Destacó que los negocios fundamentales son aquellos de comida, telecomunicaciones, combustible, transportistas, ferreterías, refaccionarias y talleres mecánicos. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias. Esmeraldo Campo.